El bello puerto de Acapulco cuenta con diversas actividades y lugares recreativos. Uno de ellos es el Parque Papagayo. Fue abierto al público el 10 de marzo de 1981 con el nombre de Parque Ignacio Manuel Altamirano, en honor al ilustre escritor guerrerense. Cuenta con más de 200 especies, con canchas deportivas de básquet y fútbol. Parte del Parque Papagayo es el roller, un lugar especial para patinar y pasar una tarde muy agradable en compañía de los amigos y de la familia. ¡Suscríbete al canal! Pero si te gusta el sol, la playa y la adrenalina, entonces tienes que visitar Súbete al Mar. Ven a conocer este nuevo concepto de deporte fácil y divertido para toda la familia, siendo los únicos en Acapulco. Este increíble lugar en el cual practicar remo en tabla hawaiana es algo que no te puedes perder. Dar una vuelta por toda la bahía de Santa Lucía, conocer las maravillas que te ofrece el bello puerto de Acapulco. No te puedes quedar con las ganas. Ven, diviértete y disfruta de las ricas playas cálidas, la brisa del mar, la hospitalidad y por supuesto, el cariño de su gente acapulqueña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vuelta! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Me guarda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo grabé, wey! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!